Toda la semana hemos estado hablando sobre temas de axiom, temas de radiofrecuencia, temas de audio. En general de audio. Hemos estado haciendo varias presentaciones. Definitivamente hemos querido abarcar muchos temas aprovechando estos tiempos para hacerles llegar toda esta información. De verdad que creo que nunca habíamos tenido tanto trabajo como ahora en el tema educativo. Y bueno, pues para nosotros es un gusto que los acompañen. Lo que vamos a platicar hoy es básicamente ya como una solución con respecto a lo que son los transmisores AD y ADX pertenecientes a la familia Accion Digital. Vamos a hablar de algunas de sus cualidades y características. Y a su vez, pues vamos a presentarles también a ustedes algunos elementos nuevos que se están agregando a esta familia, que son los Talk Switch. No quiero adelantar más, pero pues vamos a empezar. Bien, nada más voy a leer los dos últimos comentarios. Vamos a leer los dos últimos comentarios. Sí, saludos, saludos, Pedro, Alex. Saludos, saludos a Eduardo. Saludos a todos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar cómo es el sistema Accion, ¿no? Que es nuestro sistema inalámbrico top de la familia Pro que tiene Shure para situaciones más críticas, demandantes o de alta demanda, llamémosle así. Sí, este, o de alto, de alto desempeño, mejor dicho, de alto desempeño. Accion Digital es una plataforma receptora, en esta plataforma receptora que ustedes están viendo en pantalla, existen receptores, esto es un repaso, esto es solamente un repaso, existen receptores de dos canales y de cuatro canales. Entonces, estos receptores y en general todo este sistema fue pensado y creado bajo todas las necesidades del audio profesional actual. Cuando todo esto fue creado, Shure le preguntó a todo el mundo que debería de tener el mejor sistema y la gente decía, bueno, pues que tenga cambio automático, que tenga baterías recargables, que tenga Dante, que sea de cuatro canales, o sea, la gente empezó a opinar con respecto a las cualidades de este sistema y este es el resultado definitivamente. Seguramente ya varios de ustedes ya lo conocen, lo han trabajado y los que no lo conozcan, bueno, pues en realidad esperemos que esto pase pronto y que nos demos la oportunidad de trabajarlo en vivo y conocerlo mejor. Como otro repaso también, en la misma plataforma receptora de Accion, que el de cuatro canales se llama AD4Q y el de dos canales se llama AD4D, Q por cuatro canales, cuádruple y D por dual, dos canales, puede convivir con cualquiera de estos transmisores que se ven. Hay una serie de transmisores que se llaman AD, que en realidad, y siendo honestos, es una actualización de lo que sería la serie UHFR, definitivamente. O sea, son sistemas estándar, son sistemas que no tienen la herramienta completa de cambio automático, ahorita lo vamos a ver a detalle, pero la serie estándar, todo lo vamos a conocer como AD, AD2 en el caso de los micrófonos de mano o transmisores de mano, agregándole el modelo de la cápsula. Es decir, si es un beta 58, el modelo correcto sería AD2 diagonal beta 58, diagonal SM58, diagonal KSM9, KSM8, etc. Los body packs se llaman AD1, y los body packs, como ustedes lo saben, se puede conectar a cualquier micrófono para instrumento de la familia Shure, llámese beta 98, llámese cable para instrumento WA302, llámese un lavalier, puede ser Twinplex, puede ser WL183, o bien, bueno, pues también es compatible con micrófonos de otras marcas, como DPA, por ejemplo. Ahora, los transmisores ADX son transmisores avanzados, esas ya son soluciones de primer nivel, esas ya son soluciones diseñadas para situaciones más críticas, en donde necesitamos tener el máximo nivel de compromiso, que es el hecho de, no quiero que se corte, que no quiero que falle, porque están preparados para recibir el cambio automático de frecuencia. Ahorita vamos a explicarlo a detalle. Los ADX, y esto ya adelantándome, tienen una cualidad especial, esos necesitan propiamente su propia batería, y tienen un juego bidireccional de comunicación, es decir, mandan RF, mandan el RF digital con el audio para sus fines normales, pero al mismo tiempo reciben una señal de control proveniente del receptor a través de un dispositivo que se llama ShowLink. Lo vamos a explicar adelante. ¿Cómo son los transmisores AD1 y AD2? Bueno, otra vez, primero, en el tema de RF, sabemos que son transmisores lineales. ¿Qué significa esto? Que al ser digital, sus portadoras son muy precisas, no generan intermodulación, son extremadamente puros en su tema de radiofrecuencia, y además ofrecen una cualidad extra que cuando nosotros lo programamos en algo que se llama modo de alta densidad, nos permiten programar más sistemas en los espacios más reducidos. Hay una opción de que con dos body packs del AD1, con dos body packs, y un cable como una especie de Y, podamos poner un mismo micrófono con dos señales de RF distintas, y en el receptor manipularlo para que reciba dos señales de RF provenientes de dos bodies con el mismo audio. ¿Para qué nos serviría esto? Teniendo redundancia, redundancia de RF con el mismo audio. Es decir, si una señal de RF falla, el otro actuará de manera automática. Eso no sé si lo sabían, es posible, es cuestión de programarlo. Por aquí vi que estaban conectados algunos compañeros que ya lo han hecho, y es bastante, bastante seguro. Esto es el tema de RF. Ahora, con respecto a la calidad de audio, definitivamente es algo que lo hemos platicado durante todos estos días. La calidad de audio es algo en lo que no podemos comprometer nada. El sonido tiene que ser lo suficientemente transparente y manejar el ancho del rango dinámico lo más amplio posible. Al mismo tiempo que su latencia, porque existe un procesamiento de audio definitivamente, su latencia es extremadamente baja. Y nos pueden ofrecer algunas otras herramientas más elaboradas, como por ejemplo la encriptación. Ya hemos hablado en otras ocasiones de encriptación, en donde el audio le ponemos un candado especial, un código de seguridad, llamémosle así, que básicamente evitará que alguien nos quiera robar el audio a través de RF. Eso es una aplicación muy útil, sobre todo para fines de gobierno, corporativo, militar, etc. No sé si varios de ustedes lo sabían o alguna vez lo han probado, los que ya tengan el Axien, pero también tienen la opción de generar un tono en los transmisores, tanto el body como el de mano, generar un tono ya sea de 400 Hz o de 1 kHz y ajustar su nivel para hacer pruebas de audio y, ¿por qué no? También pruebas de RF. Este tono nos ayuda a mantener un nivel, digamos, ecuánime, parejo en todos los canales y nos podría auxiliar en cuestiones como de estructura de ganancia con respecto a la conexión después con las consolas o dispositivos de grabación. Este, es una herramienta muy, muy buena. Todos estos transmisores, bueno, en realidad se pueden monitorear a través de Workbench o Channels, la aplicación, la app de Chur Channels. Recordemos que este monitoreo a través de una función que se llama Timeline nos permitirá conocer el nivel de batería que está teniendo, nos podrá determinar su nivel de RF y su nivel de audio. Los receptores, como ustedes lo saben, se pueden conectar al Spectrum Manager, ahorita vamos a hablar de él, y existen opciones de carga. Los transmisores AD1 y AD2, de manera estándar, pueden trabajar con baterías AA, baterías que podemos conseguir en casi cualquier lado. Pero opcionalmente, ustedes pueden hacerlos compatibles con la batería SB900, que es una batería recargable de Chur. Con eso, pues nos puede permitir diferentes módulos u opciones de carga. Hay módulos de mesa, hay módulos de rack, hay módulos individuales, hay varias opciones. Entonces, ¿qué es esta ventaja de los AD? Que puedes usar pila convencional AA o pila recargable SB900 de Chur. Recordemos también que los receptores están preparados para conectarse por Dante. Y un repaso de una cualidad que tiene el receptor Accent Digital es que tiene una función que se llama Dante Browser y Dante Q. ¿Qué significa esto? Con el Dante Browser nos permite identificar si existe una red más grande de dispositivos que estén conectados en red vía Dante. No solamente receptores, sino otras cuestiones de consola, otros dispositivos, no sé, otras grabadoras, algo así. Al estar todo en Dante, el dispositivo se va a comunicar con ellos, lo va a poder identificar. Y a través de Dante Q podríamos escuchar cualquier señal que lleve esa señal Dante. ¿Dónde lo vamos a escuchar? A través de la salida de audífonos del propio receptor. Es una cualidad bien, bien interesante. Con respecto al hardware y escalabilidad, aquí lo que queremos mencionar es que, por ejemplo, los bodypacks AD1, tradicionalmente, tradicionalmente siempre traen un conector TA4F. Este conector parecido a un TinyQ o un mini Canon de cuatro pines, que es como el más convencional. Sin embargo, es posible solicitarlo bajo pedido, solicitarlo bajo pedido con conector Lemo. Ayer Pravda nos platicaba sobre los conectores Lemo y es un conector un poco más pequeño que nos permite tener más seguridad en el hecho de que no entre tanta humedad o tanto sudor que corra a través del cable y penetre al bodypack. Bien, bueno, voy a adelantar ahora los transmisores ADX1 y ADX2. ¿Cuál es la diferencia con los AD? ¿Cuál es la diferencia con los AD? Bueno, los ADX1 y ADX2, en general, en cuestiones de RF y audio, son muy similares a los AD. Es decir, transmiten digitalmente y el procesamiento de audio es digital también. Sin embargo, estos aparatos, estos transmisores, están preparados para tener comunicación bidireccional a través de un show link, a través de un control remoto. Este control remoto, que vamos a hablar más adelante, nos permite que si necesitamos hacer un cambio a distancia, sin necesidad de meternos al escenario, lo podemos hacer. Es decir, no solamente funciona para el cambio automático, sino para que, imagínense una situación en la que un orador, un cantante, un conductor de un evento, de esos que nunca faltan, que empiezan a gritar y te empieza a saturar el audio y tú ya tienes ajustados todos tus niveles de consola, pero estás recibiendo una señal muy saturada proveniente del micrófono por su forma de cómo lo está usando y gritándole, por así decirlo. ¿Cuántas veces teníamos que meternos, pedirle el micrófono al usuario y decirle, a ver, déjame ajustarle y regresárselo? Con el control remoto show link podemos ajustar todo eso sin necesidad de meternos al escenario. Y otra cualidad, por ejemplo, en el caso de los body packs, lo mismo. Ha habido unas experiencias, por ejemplo, con algunos mariachis que de repente los ponen a algunos metales que a la hora de soundcheck está todo muy bien, muy bajito, pero a la hora de tocar, bueno, pues estos compañeros le pegan durísimo. Entonces, bueno, pues lo mismo, teníamos que ajustar body por body. Y bueno, aquí a control remoto, a través del receptor o a través del software Workbench, lo podemos cambiar. Obviamente, la función principal del show link es el control remoto también para tener el cambio de detección y evasión de interferencias. Existe una opción de talk switch individual para estos sistemas y eso lo vamos a platicar más adelante. Además, existe un transmisor especial de mano, un micrófono, un transmisor especial de mano que se llama ADX2FD, que tiene una cualidad especial. Genera dos frecuencias, dos señales de RF con el mismo audio. Ahorita les voy a enseñar una gráfica. Una cuestión de hardware que tienen estos sistemas, estos body packs y estos aparatos, estos transmisores, es que su diseño es un poco más estilizado, es mucho más delgado. Por ejemplo, si alguien recuerda el axion anterior, el axion analógico, por ejemplo, la batería, la batería que es parte del cuerpo del transmisor, tenía una situación en el hecho de que si alguien quería personalizar el micrófono, tuvimos el caso de J-Lo, de Jennifer López, que quería que su micrófono estuviera personalizado con pedrería de Swarovski, por ejemplo. Y la pila, había que ponerle los diamantitos, pero ya no permitía ingresarse al módulo de carga. Con este nuevo diseño, permite eso, una personalización inclusive a través de objetos externos, porque la batería va por dentro de los transmisores. Como les dije en un principio, los ADX, ADX1 y ADX2 necesitan su propia batería. Y cada transmisor, cuando se entrega, cuando se despacha, debe de incluir un par de baterías, la de uso y la de recambio. Si ya por otras cuestiones, alguien desea comprar o adquirir baterías extra, bueno, César se va a comprar. Gracias. 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 ¿Me escuchan ahí, compañeros? ¿Me escuchan? Sí, creo que volvió el audio. Algo pasó con la energía eléctrica y a pesar de que se apagó el receptor, he de contarles. Voy a poner la cámara a ver si se ve ahí. ¿Es posible? Me bloquearon el video, perdón. Estoy usando Accion Digital precisamente para trabajar. No sé dónde nos hayamos quedado. Déjenme regresar a... Voy a regresar aquí. Creo que me quedé aquí. Ah, en lo de las baterías. Perfecto, ya me recordaron. Sí, me dicen que los transmisores incluyen, todos los transmisores incluyen un par de baterías, tanto la de uso, una de uso y una de recambio para la carga. Si alguien desea baterías extra, obviamente esas se piden por separado y hay que estar conscientes de que la batería del Body Pack es distinta a la batería del de mano, simplemente por su forma. Es diferente la batería del ADX1 a la batería del ADX2 por su forma estética y diseño. Lo cual implica también que los cargadores de batería sean distintos. Ahorita lo vamos a repasar con eso. Voy a leer aquí simplemente para confirmar que sí me están escuchando. Todos los transmisores ADX, todos, todos los transmisores ADX incluyen su par de baterías. Todos, todos. Regresando a los AD, a los AD, los AD no incluyen baterías, salvo un par de baterías doble A, que bueno, pues esas sabemos que nada más tienen un cierto tiempo de vida y la batería recargable SB900 se vende por separado. Ese es por separado, ese es opcional. Por eso es un modelo estándar. Los ADX sí incluyen un par de baterías. Bien. Bueno. ¿Cómo funciona el ADX2FD? ¿Cómo funciona? Bueno, vean ustedes. De entrada, su forma del transmisor, que es ADX2FD. FD significa Frequency Diversity. Frequency Diversity. Y lo vamos a poder identificar porque en el bisel, donde está el logo, donde está la información del display, arribita, tiene ese nombre, ADX2FD. Hay que programarlo. Hay que programarlo. De manera natural, siempre va a tener una frecuencia de uso. Pero cuando nosotros lo preparamos para que sea Diversity, va a funcionar de esta manera. El transmisor, primero, convierte la señal de audio en una señal digital que duplica la frecuencia. A ver si se entiende mi diagrama. Si ustedes observan, hay unas ondas de color rojo y unas ondas de color azul. Yo quise identificar que las ondas de color rojo representan la frecuencia 1 y las ondas de color azul, la frecuencia 2. Pero las dos señales, las dos señales de RF, llevan el mismo audio. ¿Sí? Llevan el mismo audio. A su vez, el receptor, el receptor AD4, puede ser doble o cuádruple. Va a demandar dos canales de recepción. Para eso hay que programarlo a través del receptor. Hay que entrar al menú del receptor. Uno selecciona el canal 1, por ejemplo. Selecciona el canal 1, busca el menú avanzado, busca el menú avanzado y encontrará la función que dice Frequency Diversity. Al ponerlo en Frequency Diversity, el receptor como tal, el receptor se acomoda para que existan dos señales de RF, es decir, dos frecuencias diferentes con una combinación de audio en una salida. Es decir, no necesitamos conectar los dos cables en la salida 1 y 2. Con que conectemos ya sea en el 1 o en el 2, tendremos el mismo audio. Si queremos conectar un segundo cable, de verdad, bueno, pues eso ya es ya esa consideración del usuario. Pero con uno es más que suficiente. ¿Qué va a pasar? Cuando llega la señal a la antena, por ejemplo, la frecuencia 1 y esta por alguna situación estuviera interferida o tuviera un problema de calidad de datos o lo que fuera que le estuviera causando un problema, la frecuencia 2, que es más, aquí estoy mal, déjenme corregirlo de una vez. Ahí está, ahora sí. La frecuencia 2 actuará de manera correcta. Es decir, el audio nunca se verá interrumpido, nunca se dejará de escuchar. Es un súper transmisor el ADX2-FD porque muchos de nosotros pensábamos que podríamos usarlo exclusivamente con el Show Link y que eso nos garantizaría más. Bueno, si lo queremos y si lo tenemos, definitivamente es una máxima seguridad porque si la frecuencia 1 tiene un problema, se cambiará. Entonces, es decir, tenemos un respaldo del respaldo. Pero si no tuviéramos el Show Link y no tuviéramos los demás accesorios, con el puro transmisor ADX2-FD tendríamos más que resuelto. Sí, me van a preguntar, oye, demanda dos canales de recepción, es lo que les estoy diciendo. Es como si el cantante o el usuario tuviera el micrófono principal y el micrófono de Sper siempre en su mano. Entonces, es una cualidad que ningún otro transmisor del mercado lo tiene. Generar dos frecuencias de transmisión con la misma señal de audio, con la misma calidad. Una situación que hay que comprender, al tener que generar dos frecuencias de transmisión, la batería se desgasta más rápido, es decir, consume más energía. En otras palabras, si la pila te duraba ocho horas, es probable que te dure cuatro o cinco horas, pero creo que es un precio que hay que pagar y que vale la pena por tener siempre un transmisor de alta seguridad. Yo le llamo así, es un transmisor de alta seguridad. Ya por sí solo, ya tiene esa función. bien. El microbody pack, el microbody pack es un transmisor muy, muy avanzado, también muy especial, que simplemente hablar de él también sería tema de otro webinar, porque es una joya de la ingeniería. Para empezar, si lo observan en la fotografía, es un diseño ergonómico muy compacto, muy pequeño, ideal para aplicaciones de televisión y de teatro, inclusive de cine, en donde el body pack tiene que estar lo más oculto y cómodo posible para el actor, el usuario. No tiene unas puntas cuadradas, lo cual lo hace más cómodo y algo importante, si ustedes observan, no tiene una antena externa, que es algo que sufríamos o sufre mucho la gente que coloca los body packs y luego dice es que me molesta, me está lastimando, me pica, me hace cosquillas, no lo sé. Este body pack, este microbody pack tiene también la cuestión de cambio automático de frecuencia. ¿Cómo lo hace? El body pack por dentro está diseñado no con una antena, tiene un juego de antenas, tiene primero un juego de antenas para la transmisión del RF, para la transmisión de la señal y además tiene otro juego de antenas, llamémosle así, para el control remoto. Estas antenas que están trabajando en un rango de 2.4 gigas, muy independiente de la antena de transmisión que tradicionalmente conocemos. el body pack a su vez siempre, este sí, por diseño natural, siempre trae conector lemo, lo cual lo hace muy cómodo para usar con la familia Twinplex, por ejemplo, con el TL45 que es como su modelo asociado, pero de ahí en fuera con cualquier conector, con cualquier lavalier o micrófono o inclusive por qué no este cable de instrumento que tenga lemo es compatible. Su pila, su batería es este, miren, aquí otro otro error, voy a, he de comentar que que la la presentación la la terminé ayer en la noche y no me di cuenta de algunos errores ortográficos, pero bueno, su resistencia al sudor también es muy alta, está diseñado para que el sudor, la humedad no entre eso, ¿por qué? Porque este tipo de body packs normalmente están muy pegados al cuerpo y por debajo de vestuarios o o disfraces o cosas así que este, pues obviamente hacen que la persona cuando usted lo tiene puesto pues el sudor le sea más fácil de entrar, no se calienta, que esa es otra cosa, comparando contra otros tipos de transmisores, este body pack no se calienta, lo cual también le hace muy cómodo para el actor, usando dos body packs y esa Y que puede existir en conector Lemo podríamos poner redundancia también y usar la función de Frequency Diversity usando dos body packs, usando dos body packs. Bien, todos los ADX necesitan, como les decía, su propia batería, lo cual indica que definitivamente requerimos un cargador de baterías. Para todo lo que es ADX, el cargador, bueno, existen versiones como de mesa, dobles, en donde puedes cargar directamente el transmisor o el body pack o la pila. Hay charolas, charolas de carga para ocho pilas de manera simultánea y en el caso de los ADX1M, el micro body pack, como la pila es distinta, permite el cargador parece como esa tostadora que se ve ahí, que es el SVC840M. A su vez, todos estos, todos estos, el 240, el 840, el 840M, tienen la cualidad también de conectarse en red, lo cual permite saber la vida útil de la batería, el tiempo de carga, cuánto, su salud, su temperatura, etcétera, a través de estos módulos. Y existe un módulo de rack que puede ser, que es el SVRC, que puede ser estos módulos intercambiables o ajustables de acuerdo al tipo de transmisor que tengamos. Es decir, si necesitamos solamente pilas para transmisores de mano, pues los ponemos estos módulos individuales para los transmisores de mano, como estos que se ven aquí, y pues acomodarlos como nosotros lo necesitemos. En el caso de AD1 y AD2, la batería que les mencionaba es como una batería más estándar de los demás modelos de Shure, que es compatible con PSM900, con PSM1000, con LXD, con QLXD. Existen otro tipo de módulos de carga que también ya algunos conocen y son más tradicionales. Entonces, ¿cuál necesito? Definitivamente de acuerdo a mi flujo de trabajo. El Spectrum Manager. El Spectrum Manager de entrada es un dispositivo que ayuda a complementar la familia. No necesariamente tiene que ser obligado, pero si ustedes tienen ADX y quieren el cambio automático de frecuencia, definitivamente el Spectrum Manager es una necesidad. El Spectrum Manager es un aparato de un espacio de rack que algunos, bueno, creo que ya lo conocen, otros o seguramente lo han visto. De entrada es un analizador que escanea en tiempo real todo el espectro de UHF. Escanea desde 470 hasta 952 MHz. ¿Cómo hace esto? Internamente tiene 4 tarjetas. Es como si tuviera 4 escáneres internos que escanean bloque por bloque. ¿Por qué? Porque imagínense hacer un escaneo de 470 hasta 952 con una máquina tradicional tardaría muchísimo. Este escaneo lo hace en menos de un minuto y es un rango extremadamente amplio. lo logra a través de esto que les mencionaba de que internamente es como si tuviera 4 escáneres separados. De hecho, en realidad son 8 escáneres porque son 4 para la antena A y 4 para la antena B. Monitorea y da prioridad a la lista de frecuencias de respaldo. Es decir, cuando nosotros le pedimos que también calcule las frecuencias de uso y frecuencias de respaldo una vez que tiene calculadas las frecuencias de respaldo las sigue monitoreando. No se queda ahí con un escaneo internamente aunque nosotros ya nos lo hayamos pedido está observando cómo se están comportando estas frecuencias que calculó. El Spectrum Manager es compatible con Workbench y también existe la opción de descargarlo a través de Churn Channels. una aplicación que es compatible únicamente con dispositivos IOS iPad, iPhone, etc. En la parte de escalabilidad y compatibilidad bueno es compatible con todos los dispositivos de red profesionales de Shure actuales por ejemplo Accion Digital Accion Analógico PSM1000 QLXD o LXD y probablemente los que vengan utiliza las mismas antenas que utiliza tu sistema inalámbrico y además en su salida en sus perdón en sus entradas de antena da voltaje para poner antenas activas tiene una función de cascada también para alimentar a otro dispositivo es compatible con todo el ecosistema de Shure profesional definitivamente muchos nos han nos han dicho si es un equipo costoso etc. pero si ustedes reconocen la maravilla tecnológica que es esto definitivamente es una gran 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 herramienta y fundamental si yo necesito el cambio automático de frecuencia para las coordinaciones a gran escala es decir un evento y que yo tengo muy poco tiempo de trabajo usar el Spectrum Manager de verdad que es una es una bendición llamémosle así el AD610 conocido como ShowLink o Wireless Access Point este este dispositivo de entrada esta es una versión mejorada del anterior AXT610 ¿cómo es que lo mejoraron? primero le pusieron un par de antenas es decir un esquema de antenas True Diversity Digital para mejorar todavía su recepción de señal este es como si fuera otro otro receptor pero es un es un transeptor llamémosle así porque emite y recibe ojo aquí no viaja audio en el en el ShowLink no hay señales ni de audio ni de Dante son únicamente señales de control son únicamente señales de control que es decir cuando uno cuando uno interactúa toda la red ya del Axion Digital incluyendo los transmisores avanzados ADX todo se pone en red y este ShowLink se comporta como si fuera su access point como si fuera su router inalámbrico puede soportar distintos transmisiones de RF altas y este y puede controlar hasta 24 transmisores es decir puede controlar 24 micrófonos ADX que estén en el escenario este aparato requiere de una alimentación externa se conecta vía red se conecta con un cable de red y requiere de algo que se llama POE POE para los términos de red significa power over ethernet que es un voltaje que viaja es como de aproximadamente 12 volts si no mal recuerdo que viaja a través de ese mismo cable de red yo digo así que es como una especie de phantom power para los equipos de red y quien provee ese ese POE pues lo provee el receptor acción digital puede ser lo puede proveer el spectrum manager o existen algunos inyectores de POE que son como unas fuentes de alimentación o bien algunos switchers que tengan POE si ninguno de esos si no tuviéramos ninguno de esos el AD610 tiene la opción de adaptársele un una fuente de de alimentación como un eliminador llamámosle así que este manejará el equipo este sistema trabaja en una en un rango de frecuencia de 2.4 gigas ojo es solamente de control y es autogestionable solito se ajusta no tenemos que asignarle frecuencia solito busca su bloque de frecuencia adecuado y si es necesario se cambia el solo algunos también me han preguntado oye y cuál es su rango de cobertura bueno visualizalo como si fuera un receptor hace dos días dimos un una plática de tips de RF y yo les platicaba que cuando nos ponemos en el punto de vista de un receptor tenemos que ver el mundo de una manera distinta si ustedes se posicionan o piensan o asimilan que ustedes son el show link y tienen unas antenas pequeñas pues su rango de vista hasta ahí será existe la opción de poner una antena direccional extra es un accesorio todavía complementario que se llama AXT644 que bueno es una antena fractal se le llama así de mayor ganancia para el sistema lo cual ayudaría a tener más alcance pero en su posición ideal yo recomendaría colocarlo donde están las mismas antenas de recepción de nuestro equipo ahí sería su punto ideal también tiene un modo de monitorear cuál es su señal de RF en Workbench hay un botón que dice show link y con eso podemos monitorear si la posición que pusimos del show link es correcta voy a dejar las preguntas al final ¿les parece bien? bueno a manera de resumen de un resumen comparativo entre los AD y los ADX bueno todos los AD tienen un modo de alta densidad es decir podemos ajustar sus potencias de transmisión etcétera su modulación nos permite tener portaduras muy lineales lo cual reduce los productos de intermodulación que a su vez nos ayudan a tener más frecuencias en menos espacio sin interferencias existe la opción de frecuencia diversity ojo solamente con los body packs AD1 tienen encriptación y las baterías pueden ser AA o recargable como una manera opcional recordemos que también el receptor hay una función el receptor de cuatro canales tiene una función que se llama quadversity ya lo hemos platicado en otras ocasiones el quadversity nos ayuda que el receptor utilice su salida encascada para convertirse en otras entradas de antena y así tener cuatro antenas de recepción para un solo canal que quiere decir que nos puede ayudar a incrementar incrementar las áreas de cobertura para los ADX los ADX todos esos beneficios que ya teníamos agreguemosle que el ADX se puede controlar vía remota a través del show link están preparados para cambio de detección y evasión de interferencia sus diseños son distintos son más estilizados son un poco más resistentes a la humedad y al sudor sus baterías recargables ya vienen incluidas y existe un transmisor de mano ADX2 FD que es el único en el mundo que tiene la cualidad de generar dos frecuencias de transmisión ya con la propia cápsula aquí ya como un dato este si ustedes tienen por ejemplo un ADX2 FD y ponen el receptor en modo Quadversity es decir cuatro antenas de recepción con un transmisor de doble frecuencia y además le agregan el Show Link con cambio automático de frecuencia señores ese transmisor nunca en la vida y perdón así les va a fallar y si les falla déjenme decirles que mejor dediquémonos a otra cosa porque sí ya ese es el máximo el máximo nivel de uso esa es una situación que el día que la necesiten obviamente estamos a disposición para apoyarles a hacer esa función sobre todo cuando sea el máximo máximo nivel de compromiso bien ahora unos juguetes nuevos que estamos lanzando y que no tiene mucho que son complementos de los transmisores Axien es estos Tuck Switch ¿qué es el Tuck Switch? Primero estas son las opciones los que están en el cuadro de color verde están diseñados exclusivamente para los transmisores ADX2 y ADX1 en el caso del que parece un bastoncito AD651 FOB pero nos preguntaban oye para los AD no hay disponible existe una opción de un kit un kit que es muy sencillo muy fácil de colocar que es compatible y otra vez aquí mis errores ortográficos ustedes disculparán que es compatible con los transmisores AD2 solamente AD2 solamente ¿cómo funcionan? vamos a explicarlo los de ADX1 y ADX2 como les digo son exclusivamente para estos transmisores no sé le voy a pedir a nuestro productor no sé si me está escuchando David y me dé la opción de activar el video es posible no sé si me escuchen a ver si él lo puede hacer porque aquí tengo en la mano un transmisor me parece que ya lo está abriendo dice que todavía no dice que el control debe de estar abajo no cámara a ver iniciar video no es posible iniciar video tú tienes una pantalla a ver voy a ver si aquí abajo está no David creo que no bueno voy a continuar espero que sea una función que esté ahí abierta elegir configuración de video cámara a ver cámara FaceTime cámara HD abrir no es posible porque el anfitrión lo detuvo dice que el anfitrión lo detuvo David pero bueno en el caso del anillo AD651B hay que desmontar la cápsula hay que desmontar la cápsula insertar este anillo y ya queda dentro del transmisor el FOB el AD651 FOB este que está de un extremo es un bastón externo que funciona insisto con micrófonos de mano o con body packs con body packs ADX hay que hay que prepararlo uno entra al menú del transmisor una una función avanzada que se llama este talk switch hay que entrar a utilidades uno entra al menú utilidades y dice talk switch ya me parece que ya lo abrió dice que ya me hará anfitrión y este cuando uno entra al menú asigna el talk switch hay que presionar dos veces este botón y ya lo reconoce este parece que ya lo que ya me activaron la cámara ahora sí creo que ahora sí ya me están viendo en pantalla bien voy a ver si es cierto sí ya me ven en pantalla este les decía ustedes pueden tomar el transmisor pueden tomar el transmisor existe este accesorio este es un kit demo que yo tengo ahora en pantalla este se inserta entre el transmisor y se le coloca la cápsula algunos me van a decir oye crece el transmisor sí definitivamente no es de este color este insisto este es un demo que yo tengo normalmente es de es de color negro y este y bueno pues sí tiene un tamaño distinto pero el botón del talk switch queda en este punto hay que entrar al menú programarlo para que lo reconozca en el caso de el de el de bastón en el caso del de bastón uno entra al menú del bodypack por ejemplo busca la función de talk switch de alguna manera lo reconoce como una especie de infrarrojo raro ahí bluetooth que tiene esta comunicación porque visualmente no hay que sincronizarlo ni nada simplemente cuando lo detecta uno debe de presionar el botón dos veces lo reconoce y listo yo puedo traer el bodypack con una diadema con un lavalier o algo y cuando necesite hacer mi control de talk switch simplemente presionar el botón se muteará la salida principal y el envío mientras presione el botón esta comunicación será a cabina con el ingeniero o con otra función que yo necesite suelto el botón y el audio regresa esto es para solamente los transmisores ADX en el caso en el caso de los AD en el caso de los AD es un kit especial este kit especial hay que modificar la carátula del transmisor si ustedes ya tienen acción digital los transmisores convencionales puede uno quitarle el módulo de preferencia nosotros recomendamos que lo hagamos en el centro de servicio pero en realidad no es tan complicado si nosotros mismos lo hacemos hay que desmontar este este kit es una micita con un interruptor queda aquí y el talk switch queda en este punto en este punto ahora ¿cómo lo configuro en el receptor? ¿cómo lo configuro en el receptor? bueno en el receptor hay que entrar al menú del receptor en una función especial en una función avanzada en su menú avanzado y cuando llegamos al menú avanzado vamos a encontrar una función que dice talk switch output routing en la función de talk switch output routing nosotros podemos seleccionar cómo queremos rutear la salida de audio cuando presionemos el talk switch ¿qué quiere decir? de manera normal el audio todo lo que diga normal y esté on pues cuando esté trabajando normalmente es decir va a dejar pasar la señal pero si yo le cambio a off quiere decir que si yo presiono el botón se puede apagar normal se puede apagar el XLR por ejemplo y la salida TRS se activa yo puedo hacer esas combinaciones yo puedo decidir cuál es normal en cuál de todas las salidas y cuando cuando yo lo presione se apague y se active la otra si eso lo hago desde el receptor desde el receptor el sistema que creo que va a ser más común y que muchos ya han estado usando es este el audio de manera tradicional lo sacamos por XLR y cuando presionemos el talk switch se muteará el XLR y la salida TRS se activa mandando el audio a una cabina por ejemplo o una comunicación especial esto funciona con cualquier receptor el de dos canales el de cuatro canales y podemos poner este un talk switch por cada canal si lo queremos eso es una ventaja cuánto cuesta bueno hay que preguntar con su gerente de ventas algunas preguntas que nos han hecho es los talk switch de para axien adx para los transmisores avanzados adx necesitan el show link no necesariamente no necesitan el show link pero si recomendamos usarlo porque tiene un mejor un mejor desempeño este de alguna manera se comunica mejor a través del show link si lo tenemos bien si no quizá nada más podríamos tener un pequeño retraso de algunos cuantos milisegundos pero si es una cuestión de comunicación no es nada que sea del otro mundo una cosa tanto el de bastón que se llama AD651 como el de anillo que se inserta entre la cápsula y el cuerpo del transmisor necesitan de una batería para trabajar en el caso del 651 FOB es una batería triple A y en el caso del anillo es una batería de tipo reloj que se inserta en este punto es necesaria esa pila para que funcione el talk switch en el caso del kit de reemplazo en el caso del kit de reemplazo lo único que requerimos es que si ojalá esto lo pudiéramos hacer en el centro de servicio en nuestro departamento técnico si es que ustedes ya cuentan con este transmisor ahora si lo piden por separado y quieren el talk switch ya podemos entregárselos con esta modificación porque es esto una modificación lo único que recomendamos es que tenga el firmware 1.2 34 hacia arriba cualquier versión de firmware superior a eso va a funcionar si tiene una versión inferior de firmware probablemente no lo reconozca con el receptor no necesita batería no tiene latencia no tiene nada es directamente aquí si algunos me van a decir oye y no es peligroso de este lado cualquier herramienta como esta es peligrosa esa es una opinión muy personal una herramienta como esta requiere primero una mejor comunicación tanto con el usuario como el ingeniero o el técnico que lo programa porque porque es eso una herramienta extra si accidentalmente se puede programar como cualquiera inclusive el de arillo si yo lo sujeto así como reggaetonero perdón si hay algún reggaetonero o como rapero pues obviamente también lo voy a presionar lo mismo pasa acá en cualquier punto que lo hayamos puesto es interesante lo interesante es que es para que funcione bien hay que presionarlo con mucha fuerza bueno no con mucha 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 fuerza definitivamente no tampoco pero si hay que dejarlo sostenido para que se active una recomendación que nosotros le damos a la gente que hace mezcla para monitores por ejemplo y que tiene el talk switch es que seguramente el cantante que lo está usando también trae un retorno de in-ear si entonces algunos lo que hacen es cuando presiona el botón le generan una mezcla diferente para que cuando él se escuche a través del talk switch tenga un sonido distinto un sonido más nasal un sonido a radio por ejemplo y pueda distinguir que está usando la función de comunicación eso es muy importante el que pida esta herramienta tiene que estar consciente de que tiene la herramienta en sus manos entonces es una situación de compromiso de ambas partes que nosotros recomendamos estudiar y comentar siempre con la persona que lo usa como experiencia ya lo se ha probado con diferentes artistas y definitivamente hay gente que le gusta este y hay gente que le gusta esta función en realidad por eso están las dos opciones la ventaja de que este además está diseñado para los transmisores de cambio automático de frecuencia que les da más seguridad en cuestión de RF ¿quién puede usar el talk switch? definitivamente cantantes que necesitan la comunicación con su ingeniero gente que hace producción presentadores de televisión presentadores corporativos pastores de iglesia en el caso algunos decían bueno entonces nada más va a ser compatible con micrófonos de mano no pues si alguien está usando un lavalier o una diadema recuerden que lo tendría que hacer exclusivamente con ADX ADX pero está la opción de tener esto entonces yo podría traer una diadema y traer en mi mano este este batón este bastón para que cuando yo necesite hacer una comunicación con cabina u otra situación presiono el botón me comunico suelto el botón y sigo hablando de manera normal hacia el público en general este insisto es una herramienta de compromiso de ambas partes es es una solución muy muy interesante y ya ya están disponibles para su despacho pues hasta aquí mi presentación no sé tenemos si hay si existen algunas preguntas voy a ver si hay opción de creo que David está 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 controlando todas las preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas y yo estoy viendo el chat entonces voy a ver Mariano dame dos talk switch por supuesto ya este el rpm 650 amigo Mariano pídelos ya están en repre ya hay algunos ahí este Adrián González los talk switch se pueden rutear de vuelta a la consola como para usarlo del tallback es lo que te estoy diciendo Adrián definitivamente es eso es más es una herramienta bien interesante a ver si me explico el cantante está usando está cantando al público presiona el botón mutea el PA o sea mutea su salida principal eso es eso es importante por eso el cantante el que lo tiene tiene el control y cuando presiona el botón hace que esa salida vaya a otra región en donde tú la quieras o donde quiere decir que nada más se comunique contigo como ingeniero con la producción etcétera o bien por qué no imagínate que al cantante se lo pones para que él dispare algún tipo de efecto entonces cuando él esté cantando y quiera generar un efecto extra lo presione aquí tú ruteas esa salida a un efecto extra cuando él suelte él suelta su efecto o sea hay muchas muchas aplicaciones bien bien interesantes este este si es una solución muy pro definitivamente y todos los transmisores pro están avanzados para eso insisto son herramientas como tal este vamos a ver si hay más comentarios no se ve el video que pasó si se veía el video no te veo algunos me vieron algunos no este creo que está una opción de una camarita ahí arriba a qué distancia puede viajar el POE son señales de red en realidad las señales de red tengo entendido que con un buen cable puede tener unos 100 metros de alcance pero en general este para una situación de un escenario convencional no creo que necesites un cable de red tan largo si así fuera más bien tendríamos que usar algún tipo de repetidor para levantar el voltaje pero creo que en la práctica en un escenario a menos de audio en vivo no creo que sea necesario a menos de que sea una cuestión de televisión tal vez o de una instalación fija pregunta ¿todos incluyen baterías recargables o solo en la versión de ADX2? como les mencionaba todos los ADX todos todos los ADX ADX1 ADX1M como este ADX2 de mano AX2FD todos incluyen un par de pilas todos esos ¿qué otros comentarios tenemos aquí? más preguntas llegué tarde al webinar amigo ¿se puede usar como trigger para un GPO? sí para disparar algo fíjate que habría que probarlo porque lo que está mandando es audio o sea lo único que hace es cuando presionas el Tog Switch en vez de mandar la salida de audio por un lado lo manda hacia otro acuérdate que ese nivel de audio es un voltaje no es como un pulso está eso ese voltaje va a variar de acuerdo al nivel de audio que le estés enviando habría que probarlo tal vez sea interesante probarlo mi querido Woody podía ser siempre si se vio el video gracias Gerardo hola hola Pablo ¿se puede poner en un escenario muy grande más de un show link como para poner tener más coberturas? sí se puede poner varios show links es un es un sistema de red te podrían servir como repetidores es más en una cuestión mucho más avanzada y compleja y que necesitas el máximo nivel de seguridad yo te diría ponlo o sea habría que ponerlo como una obligación para que tengas ese control pero sí sí se puede hay una sección de preguntas David que no estoy viendo que está bloqueada por porque tú eres el administrador pero pero bueno si escriben la pregunta a través del chat y si no bueno pues este aquí los estaremos transmitiendo pues pues otra vez muchas gracias muchas gracias a todos creo que no alcancé a leer todas las preguntas una última pregunta la antena AXT644 puedes repetir el nombre por favor y el rango de trabajo bueno es una antena especial no está la imagen no puse ahí la imagen es una antena que parece un bloque de hecho su forma es distinta y es exclusiva para trabajar con el showlink AXT644 es una antena especial para trabajar con el showlink es una antena fractal así se le llama este no no les no tengo mucha imagen al respecto de ella las se las se las debo este pero está diseñada para tener un poco más de alcance si tenemos un solo showlink pues pues como todo muchas gracias pues creo que ya estamos terminando aquí nuestro nuestro webinar del día viernes santo pues deseo que todos estén estén muy bien esperemos nuevamente que todo esto que todo esto pase muy pronto y bueno una última pregunta aquí dice entonces esa antena trabajaría como un boster básicamente no como un boster sino sería una antena direccional especial es una antena direccional especial para el rango de 2.4 gigas si es una antena este no que amplifique sino que direcciona mejor el este esta comunicación que no es wifi es un código que se llama Zigbee pero bueno este pues bueno pues otra vez muchas gracias a todos este webinar va a quedar grabado me parece que en el facebook de sure mexico yo creo que en algún rato ya lo lo suben los muchachos y bueno pues este pues agradecemos nuevamente a todos agradezco a mis compañeros de 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 repre a a pravda gustavo que han dado muy buenas pláticas a julio a a fernando que también se han hecho un gran esfuerzo dando sus pláticas a a david david sosa que ha estado este detrás de todo esto también en la organización de los eventos de estas pláticas a laura delgado que también ha compartido y ha hecho todo este empeño para que este tipo de situaciones se hagan de verdad de verdad muchas muchas gracias a mis compañeros y bueno pues sobre todo sobre todo a ustedes amigos que nos están viendo este aprovechando este esta pequeña hora de la tarde de viernes santo que estamos este utilizando y robándole su tiempo bueno pues pásenlo muy bien cuídense mucho este ahora no va a haber playeras este saludos para la banda las playeras pues sería muy bueno vamos a hablar con david si si de alguna manera tenemos una base de datos de la gente que se ha registrado y hay una vamos a platicarlo con david lo vamos a ver lo vamos a ver va a haber rifa miren ya están preguntando sería bueno déjenme platicarlo ahí con con laura y con y con david que son los que tienen que ver con estos materiales este si sería buena idea pues muy bien señores pues muchas gracias maldito vicio este los queremos los quiero mucho cuídense bye 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 Gracias.